¡Ey! 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 ¡Llévatelo! ¡Ey! ¡Me la vas a dar su boca! ¡Llévatelo! ¡Dámela! Dicho que tenía que no tener que ir más de pendeja. Pero tú, 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 tú. ¡Dámela! 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 ¡Eh! ¡Ya! ¡Eh! ¡Llévate la pista ya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Yo te ubico, pendejo! No sé qué me hizo la tacha y tú por la rata, pendejo. Véngella bien, güey. No hay pedo, güey. No, pero si no lo prendí, yo me la pido. ¡Pendejo! ¡Esta pendeja, pendeja! ¡Me cagaron de palo, pendejo! Y yo vine a eso, pendejo. ¿Sabe usted, güey? Porque yo te voy a esta pabotra. Llévatelo. Llévatelo. No tengo que estar con nada contigo, güey. ¿Qué es tu compadre? ¿Mi compadre, Pepe y José, güey? No mames, güey. Véndeme la pizza, güey. Güey, es para mis cintas. Baja a los tíneos de la pizza, güey. Es para mis niños, güey. A mí me vale ver la pizza, güey. A mí me vale ver la pizza, güey. Véndeme la pizza, güey. A mí me vale ver la pizza, güey.